hola muy buenas hoy aquí vamos a presentar lo que es el sistema juanju lo que es inversor juanju pero vamos a presentar lo que es la segunda parte este inversor no es auto retroalimentado es un inversor normal lo que sí es un poquito más potente bueno un poquito mucho más potente que el juanju 1 aquí estamos cargándolo este sistema es un prototipo y está en fase de prueba vamos a presentar estamos tratando con un cargador viejo las piezas son de portátil vieja y lo que hemos hecho es pintarlo de un color negro para distinguir un poquito más de lo que era el anterior y bueno este pues es mucho más potente vamos a hacer una prueba aquí en directo estamos dando alimentación con un cargador de 12 vortios un amperio y vamos a intentar acceder tres bombillas dos que son de filamento a 220 vortios y otra que es de 220 40 vatios a filamento este elevado consumo a 11 vatios cada una y esta es de filamento 40 vatios bueno lo que vamos a mostrar es que resulta de que como las pilas de potatis son pequeñitas pues tenemos otro sistema inversor juanju lo tenemos limitado lo que quiero dar a entender es que si le pusiéramos un cable y lo pudiéramos enchufar a una batería mucho más potente pues nuestro inversor juanju daría mucho más potencia que con las simples pilas de un potatis este sistema lo que sí tiene es un transformador de este tipo que tenemos aquí de estos amarillos que vienen las fuentes de alimentación esto viene la fuente de alimentación y entre visores viejos y todo el temerse y también en la fuente de alimentación de los vídeos de los DVD vienen estos transformadores esto como hay en estos vídeos se hierven en agua un tiempo y después se pueden desmontar y podemos modificarlo a gusto lo podemos poner en bobinado que queramos perfectamente sin ningún tipo de problema vamos a entender las tres bombillas con el inversor de un amperio y después le quitaremos el descargador y veremos el resultado que no puede no puede porque las pilas no tienen la suficiente potencia lo que sí quiero dar a entender es que este inversor está limitado por lo que las pilas si le pusiéramos una batería más grande pues tendrían mucha más potencia pero lo que el sistema es súper potente esto ya con ponerlo podemos ver que encienden tres bombillas perfectamente dos de 11 vatios y una que de 40 vatios de filamento la enciende a máxima potencia esta bombilla como se digo si le pusiéramos una toma de mercero y la enchufar más en el coche pues tendríamos mucha más potencia y generarían más más potencia vamos esto si le quitáramos esto de aquí pues se pagaría porque las pilas nos dan suficientes de este curso además están descargados vale si viene abajo creo que os estoy comentando es que el sistema es que no puede con las pilas sin embargo con el cargador auxiliar si si se puede perfectamente así como está ahora mismo si le quitáramos el cargador se lo vamos a quitar de esto esto es un cargador que tiene un poquito de amperar eh apenas chis correa esto es de una fuente de orientación de un TTT creo que es y aquí tenemos lo que es el transformador que es para transformador de 220 a 12 bueno con este sistema lo que si puede es con dos bombillas de bajo consumo si puede colocar la batería del inversor juan yu como si os digo el sistema está limitado por por el tema de las pilas que es el fallo que tenemos aquí si le quitamos una de ésta y le ponemos esta de 40 vatios y esta de 11 agua así ya enciende vale enciende muy poquito eh ya que nuestro sistema lo que necesita es más batería esta es la fila enciende que es de 40 vatios la enciende de 30 de filamento o sea que tiene bastante potencia nuestro inversor ahora vamos a enseñar el transformador para que veáis lo pequeñito que es yo en este caso he puesto una caja más grande pero se podría reducir mucho más el problema de las pilas vale aquí en estos inversores en miniatura el problema fundamental son las pilas que ocupan mucho espacio pero lo que hay inversor podemos hacer en miniaturizado lo más pequeño posible esta bombilla consume mucho amperaje esta bombilla de 40 vatios como he dicho y consume mucho podemos quitar si va con esta bombilla pues la mantiene a tope esta bombilla la enciende muy bien a máxima potencia tanto esta como aquella si no me hace pensar que esto podría tener sentido sin un tiempo mínimo un par de horas también aquí le puede devolver más caña aquí ahora le puede devolver más caña ahora vamos a enseñaros lo que es el sistema que está por dentro lo que es el sistema que está por dentro ya tiene poca batería la batería está descargada esto si le pusiéramos un cable y lo hiciéramos sin pilas pues conseguiríamos mucha más potencia y no tenemos problemas no puede durar la batería de un coche no puede durar muy bien perfectamente de 7 a 8 horas mínimo con un par de bombillas de este tipo yo tengo el grande que lo tengo puesto en una casa y va perfectamente puede con bastante bombilla y ahora que vamos a presentar el sistema este vamos a cargar porque tiene poca batería bueno se ha desconectado el cable bueno se ha desconectado el cable se ha desconectado vamos a dejar su 21 bombilla esta y lo vamos a cintar para evitar riesgo de descarga los planos os los podéis descargar os voy a dejar un enlace abajo en el vídeo en la descripción del vídeo hay un enlace voy a dejar el enlace ahí donde pone mostrar más le picáis y ahí podéis ver el enlace el cual os manda a la nube de Homemind y ahí podéis ver todos los planos están todos muy bien detallados muy bien especificados y cada plano tiene su nombre solamente tenéis que picar el enlace o mandar a la nube ahí veréis los planos y los podéis descargar al segundo no tenéis que pedírmelo y solamente los podéis descargar a ustedes directamente sin ningún tipo de problema sin espera, sin pelea, sin nada vale? aquí tenemos el enlace el baño funcionando y ahora vamos a sentar lo que es el inversor este inversor es lo mismo que teníamos antes este inversor es igual que el que teníamos antes solo que en este caso le han puesto otro tipo de transformador este transformador que tenemos aquí que es de este tipo como os he dicho antes es un tipo de transformador de este tipo lo tenemos aquí el oscilador es el mismo que siempre hablo dos mofes pequeñitos que son los IRF630 los interruptores y ya después lo que es la circuitería electrónica el plano este está ya puesto en la nube de Homemind lo único que tenéis que hacer es entrar y descargarlo y aquí le hemos puesto sido una, dos, tres y cuatro pilas en vez del cuanjo uno que lleva tres pilas aquí lleva cuatro tres, cuatro pilas lleva entonces conseguimos un poquito más de potencia a este voy a intentar ponerle un cable con un chupe para el mechero para que tengamos corriente perfectamente sin ningún tipo de problema como os digo el transformador está modificado el transformador lo que lleva es embobinado como si fuera un ladrón de julio y después lo que lleva son trescientas puertas aquí de alambre finito de al cero dos muy finito es con eso conseguimos una potencia de unos doscientos cuarenta voltios más o menos con estos osciladores cuanjo el sistema es el mismo esto se sierra por aquí ahí tenemos el enchufe un chivato que nos indica que está encendido aquí en verde y aquí tenemos el interruptor instalado aquí y lo que hemos hecho ha sido pintar la caja para hacerlo en otro formato para que no se haya dado igual esta es un poquito diferente la caja es un poquito más grande también y como os digo es un poquito más potente lo que nos hace falta es que tenga la buena batería este debe estar descargado tengo puesto en la bomba de tocar en carga porque está bajo batería acabo de hacerlo y tiene poca batería las baterías del portátil cuando se rompen se le rompe un circuito integrado que lleva que es lo que hace controlar la carga de la batería pero las baterías suelen estar buenas pero también suelen estar descargadas también bueno pues si este vídeo te ha gustado dale al me gusta suscríbete a mi canal y hasta el próximo vídeo muchas gracias por la atención y comentar, compartir y demás muchas gracias hasta luego